Hola, queridos amigos de Entre Puntos. Les contaba en el programa anterior cómo en el 2016, hace cuatro años, en ocasión de la pasada contienda electoral en nuestro país, realicé una serie de programas sobre mercadeo político y campañas electorales. En esta serie de programas, que fueron varios, muy interesantes, que lo puede encontrar en mi canal de YouTube, hablamos de cómo se construye una estrategia política de principio a fin. El concepto político, las etapas, hacerlo de una manera con objetivos medibles, que en cada etapa podamos evaluar lo que está haciendo y cómo debe de cambiar esta campaña para conseguir el éxito. Bueno, esta, la de ahora, señores, esta campaña 2020, es una campaña totalmente atípica. Atípica por muchísimas razones y todos sabemos cuál es la principal. Vivimos una pandemia del COVID-19, miren cómo estamos grabando desde nuestras casas de manera virtual, y nos hemos tenido que acostumbrar y preparar para una virtualidad forzada, que pensábamos que no estábamos preparados, pero una cosa es lo que uno piensa y lo que uno planea, y lo otro es cómo las circunstancias nos obligan a hacer las cosas y hacerlas bien. Bueno, pues lo mismo ha pasado con esta campaña política. Esta campaña ha tenido que virtualizarse de una forma, bueno, más de lo que estaba, porque como les cuento, ya cuando hicimos estos programas, hace cuatro años, ya hablamos de este tema, y es la virtualización de la campaña política, cómo se traslada lo más posible a lo que son las redes sociales. De hecho, hay muchos gobernantes en el mundo que han utilizado muchísimo estas redes sociales, desde Barack Obama, que financió su campaña electoral a través de aportes de ciudadanos, hasta Donald Trump, que gobierna casi por Twitter, así también las campañas electorales que pueden manejar en un componente muy importante desde el punto de vista virtual. Bueno, pero para analizar este tema, hemos invitado en esta ocasión a dos personas muy conocedoras de lo que es la política y el marketing político, y en este caso, el marketing virtual. Vamos a darle la bienvenida a dos personas que ya han estado antes en nuestro programa, y de hecho fueron parte también de los invitados que tuvimos hace cuatro años, que aunque parece que fue ayer, señores, ya hace cuatro años. Vamos a darle la bienvenida a Marino Berigüete, reconocido político dominicano, es en esta ocasión, en este momento, es el embajador dominicano en Honduras, pero además es abogado con especialidades en ciencias políticas, política internacional, y con un posgrado en procedimiento civil. Bienvenido, Marino Berigüete, desde Honduras. Un placer tenerte con nosotros. Un placer es mío, muchas gracias, Mónica. Qué placer volver a estar con tu audiencia. Y también quiero decirte que me siento muy bien porque encuentro a una persona que yo le tengo mucho cariño, admiración y respeto, porque ha sido uno de los pioneros en hacer campaña electoral de una manera tecnológica. Y para mí, uno de los primeros con formación que incursionó en eso, porque cuando él siempre presentaba muchos proyectos sobre eso, a veces la gente no entendía, y yo creo que uno de los primeros que lo entendió, fui yo. Y esa persona a la que se refiere Marino, es nuestro segundo invitado de esta ocasión, y es Pavel De Camps. Pavel De Camps, como bien decía Marino Berigüete, es una de las personas que más sabe del área virtual, de todo lo que es tecnología en nuestro país, y ha sido invitado asiduo a mis programas con mucho orgullo, como también lo describe Marino. Pavel es un especialista en social media marketing, y ha trabajado y está trabajando en encuestas políticas y midiendo todas esas cosas. Bienvenido, Pavel. Muchas gracias nuevamente de estar aquí junto con el maestro de los maestros. Don Marino fue, déjeme decirle la persona que también me abrió las puertas, entendió la importancia del uso de las tecnologías en los procesos de campaña, y cómo contactar, hacer contacto directo, me acuerdo yo en esa época, cómo llegar al elector y la personalización del voto. Es decir que ya la comunicación masiva se minimiza ahora con las campañas ya personalizadas. Es decir, ya podemos contactar de forma personalizada con los electores, incluso basados en sus intereses. Hoy en día podemos decir segmentar, la microsegmentación es fundamental en estos procesos ahora actuales de las campañas para que sean más efectivas y a la vez tener múltiples campañas basadas en los objetivos que definen los estrategas. Podemos contactar de manera directa por diferentes vías al elector. Bueno, entonces Marino, qué bien elegido ha sido, Marino Berguete, para este programa, porque tú has corroborado, Pavel, que ha sido uno de los pioneros en introducir la virtualidad en esto de las campañas electorales, que hoy lo vemos muy, muy lógico y natural, pero que me imagino que al principio no lo fue así. O sea que Marino, desde el principio creíste en lo que es hacer todos estos contactos virtuales, algo que hoy en día es obligatorio por la pandemia del COVID-19, ¿no? Bueno, mira, las campañas electorales son imaginarias. El que tiene que construir los escenarios, tiene que pensar los escenarios. Todo el mundo va a la universidad a estudiar ciencia política, marketing, tecnología, pero hay algo que no se da en las universidades, pero que tampoco tú lo llevas, que es la construcción de los escenarios. La estrategia se construye en base a un pensamiento lógico que se hace y se busca varias herramientas. De esas herramientas está la sociología, la antropología, el politólogo y la parte tecnológica. Nosotros siempre, cuando dirigíamos campaña, no dirigíamos campaña en base a los afectos personales ni a la coincidencia que podíamos tener. Un ejemplo es que en esa campaña, por ejemplo, que fue una campaña modelo, en términos de modernización, porque en ese partido que yo dirigí en esa campaña, había demostrado en esos últimos años que el partido más moderno de un partido viejo, desde su logo, su manera de comunicarse con la gente, nosotros tratamos de usar todas las herramientas posibles para poderlos llegar. El primer escollo, cuando yo comencé a formar el equipo mío de trabajo, era que Pavel no venía a las filas. Y yo le decía, no, pero es que yo no estoy buscando a Pavel por sus condiciones, o su afecto, o su descendencia política. Estoy buscando una persona que tenga las condiciones tecnológicas para que me interprete y haga lo que yo le estoy pidiendo y eres la persona para eso. Y así fue, así se inició. Hicimos, en términos de lo que se llama, cómo accesar de una manera tecnológica, un programa que yo creo que todavía es modelo en la República Dominicana. Por eso te digo, pero las campañas no todas son iguales. Cada campaña trae sus propios elementos, su propia historia, su propia narrativa. Y por eso yo creo que este es un buen momento, que ya estamos a 20 y pico de día, para analizar qué se requiere en estos 20 y pico de día en las campañas de los partidos. Allá los partidos no se han modernizado. Es bueno que entienda eso. Los partidos han ido divorciados totalmente. El país ha ido avanzando, pero los partidos se modernizan de palabra, pero en la práctica siguen siendo los mismos partidos. Entonces, por eso tú ves un divorcio entre lo que se dice y la realidad. Han cambiado en algo y yo creo que este proceso lo está obligando a tener que usar un poco más la tecnología que siempre la ha atendido como una manera secundaria. Sin embargo, en la época que yo manejé esa campaña, ya hace tiempo, yo sí tenía eso como un eje principal, porque el objetivo mío en esa época era sacar un porcentaje de votos y me concentré en eso y pude llegarle a ese porcentaje de votos por varias vías. Inclusive, había politólogos en esa época muy versados en lo que era la política tradicional, que decía que nosotros no rebasábamos más de un 50%. ¿Se equivocó? No solamente nos rebasamos, sino que cumplimos... ¿A qué periodo te refieres, Marino? ¿A qué periodo de eleccionario? La primera campaña que Danilo Medina fue su... Su candidato. Se presentó como candidato. Y en ese momento era necesario que el partido hiciera una campaña más directa. Y se logró. Y se pudo hacer. Por lo tanto, la tecnología cuando es bien utilizada, pero ojo, cuando te hablo de bien utilizada, no es que la manejen novato. Porque aquí ahora mismo, en el país, una gente te maneja un Twitter y te escribe y cree que eso es campaña política. O simplemente reacciona. También cree que eso es campaña política. No. Una campaña política es un plan. Tiene tres planes en estos momentos. Un plan de llegarle al lector. Pero ¿cómo le vas a llegar al electorado? ¿Por cuáles vías? Y esas vías que le vas a llegar tienen que ser por varias y tienen que llevar el mismo lenguaje. Tienen que llevar la misma tipología de letras. Y no se puede salir de ahí, aunque la situación vaya variando, tiene que tener un mensaje coherente, definido y llevarlo hasta el final. Por eso una campaña cuando se va a organizar, lo primero que se hace es una gran encuesta. Para en base a esa gran encuesta, hacer un plan. Pero ese plan lo hago yo como estratega o como gerente de campaña. Pero la parte tecnológica tiene un plan que tiene que darle seguimiento. La parte de movilización tiene un plan que se acompaña con la parte de tecnología en esta ocasión. Pero también la parte del proceso electoral también tiene un seguimiento tecnológico para verificar que si todo lo que se ha hecho durante este proceso es la gran fiesta electoral, se cumple. Mira, en este momento, por ejemplo, tan cerca del proceso electoral, veo que los partidos están mirando nada más el horizonte electoral. Yo escribí un libro que lo voy a redictar ahora, próximo, después del proceso electoral, que se llama Control Electoral. Ahí hay partidos que no tienen ni siquiera una representación en un municipio, en provincia. hay partidos que inclusive han hecho alianza con otro partido pensando que ese partido tiene un estudio a nivel nacional y no tiene porque se han convertido en partidos de gabinete que son los partidos que nada más tienen una dirección de su comité central que lo mantienen en base a lo que le da la Junta Central Electoral, pero no tienen una estructura. Por ejemplo, yo tenía una estructura que almeé rápidamente a nivel nacional, pero cada provincia tenía una persona en el área de la tecnología que le daba seguimiento a cada provincia, que tenía contacto en toda provincia y había una central de comunicación de las redes para ver cómo se movía el electorado en cada provincia y había que hacerme un informe, pero había que tener también un mismo mensaje permanentemente. Por lo tanto, yo, el uso de la tecnología será nuevo para algunos que están viendo ahora esta forma como una especie de poderle llegar, pero siempre se ha utilizado. Obama fue el primer presidente tecnológico que pudimos ver, pero otros ya lo han usado en otro estado y allá se ha desarrollado muy buenos software para hacerle llegar. Lo que pasa es que todavía en el país hay gente que le gusta ir a depositar a los bancos y también le gusta hacer un pago en los bancos porque no cree que son capaces de con una computadora no moverse y poder pagar el teléfono, la luz, el agua y poder pagar a los otros y poder hacer la transferencia. Y de esa costumbre es que no vamos nosotros a ir desacostumbrando o desaprendiendo para poder en estos próximos torneos electorales que vienen entender que una de las mejores formas de llegarle a la gente es a través de las redes sociales. Ojo, siempre que sean utilizados de una manera positiva porque la gente cree que cuando habla mal de un candidato o cuando vive en eso permanentemente reaccionando cree que le suma y no es así. Y después te voy a decir por qué. Porque se produce un diálogo de sordo entre ellos y ese diálogo de sordo entre ellos a nadie van a convencer. Hay por ahí unos abogados que yo les tengo muchos aspectos que viven una lucha continua en redes sociales pero son entre ellos. La gente necesita en los medios de comunicación que tú le digas que tú le tengas un programa que tú le escribas que les pida el voto. Yo no he visto todavía un candidato de todos los que están que le diga al electorado yo necesito tu voto. Te pido por favor mi voto. Dame tu voto para hacer esto y esto y esto y esto. No. Se han llenado algunos candidatos de una de una oreola de superioridad y en esa superioridad se le ha olvidado pedirle el voto. Pedirlo. Tan sencillo como eso decirle yo quiero tu voto. ¿Quién te ha llamado a ti mi amiga Mónica por ejemplo y te diga Mónica yo quiero que me des tu voto para yo producir esto, 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 esto. Se suben en un coche de lujo y salen y miran pero no son capaces de pararse y decirle dame tu voto y que tú lo sientas porque las redes sociales su principal papel no es herir sino construir emoción y en esa construcción de emoción es que está la base de una campaña electoral tan corta porque es corta y en una campaña electoral no se convence te emociona la verdad la verdad Marino que has hecho una explicación muy clara y vívida de cómo podemos coordinar lo que es la virtualidad con las emociones y como bien dices la emoción es fundamental en una campaña electoral porque es a lo que es a lo que tocamos porque al fin y al cabo no sabemos si es verdad o es mentira que el candidato va a ser lo que ofrece estamos apelando a lo que son las emociones como tú muy bien dices y cómo coordinar estas dos esto nuevo que es la tecnología y esto que es la base de una campaña electoral de las emociones me gustaría entonces preguntarle Pavel pero antes no vamos a ir a la pausa pero te voy a dejar la pregunta en el aire Pavel si como muy bien ha dicho Marino es fundamental y más en esta campaña corta utilizar las redes sociales y tú al principio también me hablaste de la segmentación de los mercados tú crees que se está aprovechando a cabalidad lo que son la segmentación de los mercados porque así como Marino nos dice que le hablamos a una persona a un ciudadano al elector le hablamos para decirle qué soluciones le vamos a llevar entonces ahí vendría la segmentación de que no le digo lo mismo a este grupo a los de la capital que a los de Barahona por ejemplo que es de donde Marino entonces lo estamos utilizando nos vamos a la pausa y volvemos a seguir desnacearte y toda su belleza cabe los brazos de que Dominicana lo tiene todo ¿qué nos hace grandes? somos grandes porque en situaciones difíciles nunca perdemos nunca perdemos la fe nunca perdemos la esperanza nunca perdemos el optimismo somos grandes a la hora de darnos fuerza y apoyo para los dominicanos el tamaño no importa aquí todos somos gigantes cuando nos toca a ser solidarios nos hacen grandes nuestras tradiciones nos hace grandes nuestra capacidad de amar y sorprender reír y llorar de celebrar nuestros triunfos nuestras luchas y nuestros sueños todos como uno en cualquier lugar del mundo donde haya un dominicano y saber que cuento con un hermano donde sea que otro los encuentre aunque nos separen océanos y continentes esto que vive en cada dominicano nos motiva nos empuja nos inspira y nos sostiene por eso vamos a vencer y salir adelante más fuertes más agradecidos y mejores grandes este es el momento donde los dominicanos vamos a mostrar por qué somos grandes el ministerio el ministerio de industria comercio y mi pymes avanza en la facilitación de negocios dentro del programa república digital incorporamos 18 nuevos servicios a nuestra ventanilla virtual elevando a 77 las facilidades colocadas a tan solo un clic desde su casa o oficina ahorrando tiempo y dinero a nuestros usuarios desde cualquier punto del país mi nombre es Víctor Ramón Carrasco y trabajamos en lo que es el almuerzo escolar tiempo atrás había que traslarse a Santo Domingo perder tiempo perder dinero es más rápido más fácil y económico puedo hacerlo desde mi computador a la hora que yo quiera oh fácil antes tenía que moverse correr 200 kilómetros y ahora lo tienes en la palma de tu mano ministerio de industria comercio y mi pymes el banco central hace política monetaria para ello utiliza la tasa de política monetaria buscando incidir en las tasas de interés a que los bancos captan ahorros y prestan para el consumo de los hogares y la inversión de las empresas el objetivo de la política monetaria es mantener la inflación en torno a una meta definida por el banco central logrando la estabilidad de precios y contribuyendo a crear las condiciones para un crecimiento económico sostenido banco central de la república dominicana por la estabilidad y el crecimiento y el crecimiento Por el bien de todos, cuando más los necesitamos, cumplieron con su deber y lo esencial no se detuvo. Ahora es nuestro deber decidir el futuro de nuestro país, porque para la democracia todos somos esenciales. Este 5 de julio, vota en las elecciones extraordinarias presidenciales y congresuales. Junto a ti, la democracia no se detiene. Junta Central Electoral. Amigos, continuamos con este programa, nuestro segundo programa sobre mercadeo político y campañas electorales, ya muy próximo a estas elecciones del 2020. Y tenemos como nuestros invitados a los especialistas Marino Berigüete y Pavel de Camps. Yo le preguntaba a Pavel, después de una excelente exposición que realizó Marino Berigüete, le preguntaba a Pavel de Camps, Pavel, ¿tú crees que estamos sacando el máximo provecho sobre la segmentación de mercados? Ya que, como explicó Marino, tenemos que tocar esas emociones y esas necesidades de cada uno de los electores. ¿Se está haciendo lo que es una segmentación de mercados? Por lo que yo he visto en los procesos actuales, no se está haciendo lo que es la micro-segmentación. Y se olvida una parte muy importante, es que los procesos de campaña son procesos emocionales. El que no conecta con las emociones y los intereses de la audiencia, realmente no va a conectar. Y el mensaje debe estar enfocado a los objetivos que se ha hecho en la campaña, como lo indicó Marino. Pero también que esos objetivos lo podemos hacer de que estos sentimientos, estos intereses que tiene la población de manera individual, podamos conectar. Vamos a poner un ejemplo. No es lo mismo el mensaje que se le hace al cibaeño que a la persona del sur. Son lenguajes diferentes. Pero si nos vamos más a lugares más pequeños, como el Distrito Nacional, la capital, dentro vamos a coger una circuncrición, la circuncrición 1, actualmente en la que vivo, se pueden hacer micro-segmentación por el sector de cual tú quieres contactar. No es lo mismo que el sector de NACO, que el que haga en San Carlos. Son lenguajes diferentes de comunicación. Pero también los intereses de la audiencia. Un ejemplo, en la circuncrición 1, las personas que tienen problemas de obesidad. La obesidad es una enfermedad que se debe tomar en cuenta. Pero son pocos las personas que están dando ese tipo de mensaje para conectar con las personas. Y ahí hay 130.000 electores que tienen el interés de las dietas, de la obesidad, y todos los problemas que conlleva el tema de la obesidad. Entonces, hay un tag de público muy específico. Cuando hablamos de sectores, NACO, viene siendo ahora mismo, antes de la Bella Vista, el sector número 1 de la circuncrición 1. Ahora es el NACO. Más fabuloso. NACO representa 7.28% del electorado. Sí, son 24.000 electores que están viviendo en ese sector y que se debe de impactar a través de las redes sociales. La micro segmentación, a lo más mínimo, podemos llegar desde una demarcación, desde un kilómetro o menos, basado en los intereses de la audiencia y el mensaje que queremos conectar con el mensaje general, pero con los intereses del ciudadano. Si queremos hablar tema de salud, bueno, vamos a tocar a aquellas personas que tienen el tema de salud. Entonces, mi propuesta, yo tengo que conectar con la estrategia que diseñan los directores de la campaña cuando tengan que tratar un tema de salud. Entonces, hay un interés ciudadano, hay un interés de la campaña, entonces tú lo unificas, entonces el mensaje llega con mayor impacto y debe ser utilizado ya los formatos audiovisuales que tienen que estar adaptados para cada plataforma y también cómo comunicar ese mensaje diferente para las distintas plataformas. Bueno, Pavel, fíjate, tú has tocado tres puntos muy importantes y redundan un poco en lo que ha dicho Marino. Primero, el que tiene que ser un equipo multidisciplinario, porque para poder hacer esto que tú dices y penetrar en la audiencia de todos estos puntos de vista, pues tiene que ser un equipo primero multidisciplinario. Segundo, tocar a las emociones e intereses de cada grupo. Y tercero, y ese es el aspecto que quiero que tú me hagas hincapié, es el uso de la data. El uso de la data es fundamental. Dicen que la información es poder y antes nos referíamos al poder de la lectura, al poder de saber, pero ahora tenemos un nuevo poder. Y es saber qué, cuáles son los intereses de cada persona y de cada grupo. Y con estos intereses poder ofrecerles soluciones, venderle algo, al fin y al cabo. En otros países hemos tenido demandas incluso sobre uso de data, porque se supone que es ilegal el uso de data para algunas cosas. Sin embargo, no puede ser ilegal para todos, porque de hecho conocer nuestro cliente es algo que hasta, si nos vamos por ejemplo a leyes, como la ley de lavado, tenemos que saber. Ya el que no quiera que algo se sepa que no lo haga, porque vivimos en un mundo totalmente interconectado con la virtualidad. ¿Hasta qué punto podemos utilizar la data? Primero desde el punto de vista legal. Segundo, qué tan fácil es hacerlo, porque necesitamos, entonces volvemos a que necesitamos ser multidisciplinarios. Tener ahí pues expertos tomando esta data y expertos para darle solución a cada uno de estos problemas. ¿Hasta qué punto estamos utilizando la data? ¿Qué tan fácil es y qué tan fundamental para el marketing político y un éxito de una campaña electoral? La data es fundamental para primero hacer los estudios de mercado, de cuál es el target público que realmente sea relevante e importante para el proceso de la campaña. Eso es un proceso que se toma mucho antes de iniciar una campaña. Entonces, son insumos que son fundamentales para los que dirigen la campaña, porque saben la realidad de cómo está el mercado. Y además se hacen estrategias enfocadas a esos intereses. La data, un ejemplo, de las plataformas de las redes sociales, usted se adapta a lo que es su política. Entonces, las campañas publicitarias que se hacen por esa vía, es basado en la información que ellos han ido acumulando. Y nosotros, lo que hacemos simplemente los técnicos, los profesionales, es ir analizando este tipo de informaciones que ellos ya tienen suministrados, basados en los objetivos que queramos lograr. Los objetivos de una campaña pueden ser diversos. Es decir, dentro de la misma campaña puede estar corriendo al mismo tiempo diversos objetivos para lograr el objetivo final que se definió en la campaña. Y lo bueno de esto es que tú puedes ir ajustándolo con el tiempo. Cuando vemos que la inversión que tú hagas, un ejemplo, que no está dando resultados, ejemplo, la publicidad que se colocó en los stories de Facebook, pero sí está funcionando en Instagram o está funcionando en los feed. Entonces, uno puede ir haciendo los ajustes necesarios, donde es más eficiente la audiencia. Ejemplo, en las redes sociales también hay un tipo de público que no ve lo que tú publicas, pero le encanta ver videos. Entonces, hay un público que solamente entra a la red social a ver videos. Entonces, yo tengo que hacer un video de lo que queremos proyectar en la campaña para ese público que solamente ve videos. Entonces, ya lo que no logré que visitara la página, pero sí logro que el mensaje llegue por otra vía y que lo consuma. Y esto logra al final de que la gente empiece a conectarse con los ciudadanos. Cuando, hay un término que se llama retargeting, cuando yo tengo un público que ya me visita o ha consumido lo que estoy publicando, yo puedo agruparlo y le creo otro mensaje para ir afianzando a ese lector en los objetivos que haya definido la estrategia y el alcance. Cuando veemos que hay mayor nivel de interacción, entonces ya estamos conectando con esa audiencia. Por eso hay un término que se utiliza, el ICQ, que es análisis de calidad de audiencia. Aquí lo importante no es la cantidad de personas, sino la calidad de la audiencia. ¿Por qué? Porque así yo sé que estoy conectando para que esa audiencia mañana se me convierta en un voto, porque al final lo que se busca, que lo que se esté haciendo en la naturaleza de las redes sociales, esto se pueda conectar emocionalmente con el ciudadano, que conecte y esto se transforme en una ejecución de un voto. Y eso es un proceso que debe ir primero, como dice, de acompañamiento en la campaña, de ver quiénes conectan, quiénes están interesados en nuestro contenido, y entonces hacer un retargeting con ellos, mandándoles los procesos que queremos entregar de la campaña, pero enfocado en sus intereses personales. Entonces, un ejemplo, no es lo mismo el mensaje a una mujer que a un hombre, no es lo mismo el mensaje del médico que al abogado. Entonces, por eso es la personalización basado en los intereses personales, incluso saber hasta de qué dispositivo lo está viendo, si lo está viendo de un móvil, si una PC, los horarios, saber el más alto nivel de interacción por sexo, por edad. Entonces, el mensaje se puede ir ajustando según las necesidades que se quiere alcanzar, según lo que ya se definió en la estrategia, cuando es el mensaje dirigido a un joven, cuando se va a medir a una mujer, o cuando es una demarcación determinada pequeña, basado en los intereses de esa audiencia. De manera que no es nada sencillo esto, señores. Por eso es que tiene que ser un equipo multidisciplinario, porque no es solamente tomar la atención del elector, es como dice Pablo, hacer que voten por cada uno de ellos. No, porque también puede haber, como también se refería Marín, un tirijala, una conversación entre oponentes, y esto no genera ningún voto. Vámonos a la pausa y volvemos con nuestros expositores. ¡Gracias! 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 ¿Qué nos hace grandes? Somos grandes porque en situaciones difíciles nunca perdemos. Nunca perdemos la fe, nunca perdemos la esperanza, nunca perdemos el optimismo. Somos grandes. A la hora de darnos fuerza y apoyo, para los dominicanos el tamaño no importa, aquí todos somos gigantes cuando nos toca ser solidarios. Nos hacen grandes nuestras tradiciones, nos hace grandes nuestra capacidad de amar y sorprender, reír y llorar, de celebrar nuestros triunfos, nuestras luchas y nuestros sueños. Todos como uno en cualquier lugar del mundo donde haya un dominicano. y saber que cuento con un hermano donde sea que otro se encuentre, aunque nos separen océanos y continentes. Esto que vive en cada dominicano nos motiva, nos empuja, nos inspira y nos sostiene. Por eso vamos a vencer y salir adelante más fuertes, más agradecidos y mejores. Este es el momento donde los dominicanos vamos a mostrar por qué somos grandes. No podemos dejar de dar las gracias una vez más al Salón Lorelen por tantos años al cuidado de mi cabello. El Salón Lorelen ofrece servicios de belleza, cuidado de manos y pies, así como depilación y otros servicios de cuidado personal. Estos están disponibles a domicilio o en su local, ubicado en la calle 25A del sector El Renacimiento, al lado de la panadería Le Crozant Doré, en la avenida Enriquillo. Su horario de trabajo es de 7 de la mañana a 9 de la noche. Empresario industrial. Ahora no es necesario desplazarte. El Ministerio de Industria, Comercio y MIPIMES te recuerda que a través de nuestra ventanilla virtual, cómoda y ágil plataforma dentro del programa República Digital, puedes acceder al 96% de los servicios que brindamos desde la comodidad de tu casa, oficina o cualquier lugar en el que te encuentres, garantizando respuesta en tiempo oportuno a cada requerimiento disponible en línea. Accede a través de nuestro portal micm.gov.do Ministerio de Industria, Comercio y MIPIMES. Por el bien de todos. Cuando más los necesitamos, cumplieron con su deber y lo esencial no se detuvo. Ahora es nuestro deber decidir el futuro de nuestro país, porque para la democracia todos somos esenciales. Este 5 de julio, vota en las elecciones extraordinarias presidenciales y congresuales. Junto a ti, la democracia no se detiene. Junta Central Electoral. de Francia Nacional. En Puerto Planta me gusta, me gusta, me gusta. Puerto Planta me gusta, Dominicana, me gusta. Como eres, tú tomas tu belleza Cabe los brazos que quieras República Dominicana Lo tiene todo Trabajo en el área de emergencia Vemos gente con el COVID Tenemos niños afectados Hay jóvenes afectados Y hay adultos ¿Qué me dijo una persona? Hasta que esto no me toque a mí alguien directamente Yo no creo en eso Y entonces, ¿qué tú me dices a mí? Que estoy bregando con ellos día a día Tenemos que tener conciencia Y que si yo no pongo de mi parte Esta pandemia se va a extender mucho más Quédate en tu casa Amigos, continuamos con nuestros invitados Los especialistas en política y en marketing político Marino Berigüete y Pavel Descamps Bueno, Pavel aquí en la pausa Nos hacía un resumen de cómo esto es como un concierto Como una orquesta, ¿no? Donde hay directores y hay cada uno de los músicos En este caso los profesionales Que hacen su trabajo para poder que el director vaya evaluando ¿Cómo va todo? Y entonces yo te pregunto, Marino Ahí vendría la encuesta A poder dar luz sobre cómo han calado todos estos mensajes Llevados por cada uno de los equipos ¿Cómo se hace? ¿Cómo se interpreta la encuesta? Hay, dicen ahora, muchas encuestas amañadas también ¿Cuál sería el objetivo de una encuesta amañada? Independientemente del candidato que lo haga o lo diga O lo proponga Y también la reacción del candidato ante la encuesta ¿Cuál debe ser? Mira, gerentear una campaña No es cualquier cosa En el país se ha distorsionado mucho la gerencia de campaña O sea, cualquiera es gerente de campaña Y eso no es posible Tiene que tener la formación Cualquier se dice que es politólogo Pero tú le dices, bueno, está bien ¿Dónde hiciste politología? No, no, no La ciencia política no es ponerse una gorra No es acompañar un candidato La gerencia de campaña es algo muy serio Muy serio en el sentido de que tiene que ver con varias disciplinas Del hacer político Porque es construir una voluntad O hacer que esa voluntad Se pueda ir acrecentando En la medida que el proceso electoral va caminando Una gerencia de campaña no se busca Ni por afecto Ni por lealtades Ni por sentimiento Sino por capacidad Por ejemplo, esa pregunta que tú me acabas de decir Yo A veces me reía cuando veía a algunos Que porque creían Porque tenían cierto encuentro Con una persona que manejaba el partido Podían sugerir preguntas En una encuesta electoral Y eso no es así Una encuesta electoral En mi estilo Como yo aprendí En la gerencia de campaña Lo primero es que yo hacía Un formulario Macro Pero lo hacía con quién? Con un sociólogo Y como yo soy politólogo La elaboraba junto con él Luego de eso Hacía Tres focus groups Uno en Santiago Uno en el sur Y uno en el este Y si me daba tiempo Uno en la capital Lo hacía rápido Con el focus group Es una representación De todos los segmentos Poblacional De la sociedad Con eso Yo enriquecía La encuesta base Entonces venía Con esa encuesta base Que no es lo mismo Que una encuesta Las encuestas luego Que se le dan seguimiento A los partidos Y se construía Todo lo que es La segmentación De los electores El mensaje Se veía La capacidad Del candidato El nivel De conocimiento Si lo conocían Cómo lo conocían Porque a veces Tú eres muy conocido Pero mal conocido A veces Es mejor ser No conocido Que mal conocido Porque La gente Te lo rechaza Y la construcción Del mensaje Cuando te hablé De construir La emoción A nivel De las redes sociales Es con la palabra Y ahora Alguna gente Me ha dicho Pero yo he usado Todas esas herramientas Que tú has señalado Y no me ha ido bien No, no, no Tú no buscaste El personal adecuado Para hacer eso Tú buscaste Una persona Que simplemente Maneja la computadora Ve cómo se maneja Pero no construye La construcción Lo que es sentarse A planificar Una campaña electoral Yo tenía Por ejemplo Un creativo El creativo mío Excelente creativo Que Pavel lo conoce Porque me imagino Que siempre lo vio Pero era yo El que le daba La parte de la política O sea Era una gente Que tenía Una creatividad buena Pero era yo Quien básicamente Le buscaba El componente político Y sociológico Para que eso pudiera Tener el efecto Que yo quería En ese momento Estoy deseado Y qué se construyó Con eso La emoción La emoción En una campaña Muy corta Es lo más principal Que tiene que hacer Un candidato Tiene que ir A dos objetivos Construir la emoción Y pedir el voto Y cuando es Una campaña Como la que estamos Viendo ahora Que es una campaña Metida en una crisis Tiene que aparecer Más como ejecutor Que como Una persona Que se dirija Que habla Fíjate por qué Supongamos que nosotros Tres vamos En un avión Pero el único Peloto es Pavel Que va con nosotros Pero no es piloto Y el piloto Se pone malo ¿A quién le diría tú Que coge el timón Del avión? ¿A mí? No, a Pavel Pavel ¿Quién le daría En un proceso De una cirugía De un familiar O un pariente Para que vaya a operar A un recién graduado? Nadie se lo daría Entonces Todos esos factores Tú tienes que analizar La campaña Cómo tú vas A vender El candidato A senador A síndico A diputado A veces me quieren Por ejemplo Vender un candidato A síndico Como si fuera Un intelectual Eso es Un error Porque el candidato A síndico Tiene que ser Un ejecutor Acción Yo Esto no es una crítica Pavel Que voy a hacer ahora Por ejemplo Yo veo La nueva alcaldesa Una persona Que le tengo afecto Por su papá Y porque estudió En el Colegio Santo Domingo La veo con la vestimenta Que ella va A la A la sindicatura Y digo yo Pero Pero dentro de poco Vas a ser una visitante En la alcaldía Porque una alcaldesa No puede llegar A la alcaldía Con ropa de marca Porque es una ejecutora No es una ejecutiva Entonces El lenguaje Se distorsiona Es con La realidad De que debe de ser Un arcarde O sea Un arcarde No puede ir Con unos zapatos Con unos tacos Así Supervisar una obra Y sentarse en un banco O con una ropa De marca Porque eso no es Correcto Ojo Le tengo admiración A ella A su papá Estoy poniendo Un ejemplo Visible En ese sentido No es lo mismo Que si ella fuese A un evento Internacional O fuera A una reunión A una reunión Con los empresarios Estoy hablando De la mujer Que va todos los días En la mañana A la alcaldía De Santo Domingo Que debe De su discurso Estar acorde Con lo que ella hace Entonces la construcción De la emoción Que es En lo que nosotros Estamos hablando En este momento Tiene que ir Muy bien Combinado Con la realidad Porque ojo Las redes sociales Cuando se usan Tienen que decirse Siempre la verdad Porque En las redes sociales No se construyen Lealtades Se construyen Contactos Afectos Pero lealtades Partidarias A muerte Eso no se construye Jamás En las redes sociales En las redes sociales Se construyen Los momentos Los espacios Las emociones El discurso Pero así como Te llega Con el click De una pantalla Un elector A seguirte Si descubre Que tú le estás Hablando mentiras O que lo estás Manipulando Así se aleja Por eso Por eso es que Digo Que Es Es una Es caminar Por encima De una navaja Y en esa navaja Que es el uso De las redes sociales Lo primero Que tú tienes Que sentarte Con la gente Que maneja La tecnología Porque no es Una sola gente Tal y como lo señala A ver si no Son varios Y tener Y tener dentro De ese De ese De ese equipo De trabajo De ese ejército Que trabaja Con las redes sociales Un pensador político Que maneje El mensaje El día a día Porque tampoco Tú puedes hostigar Porque no sé Si habrán hecho Algún programa Sobre el uso De las redes sociales Porque a veces Tú un mensaje Lo recibes Cinco y seis veces Y llega un momento Claro Te hastías Hay gente Por ejemplo Que tienen chat Que te mandan Sí Siete Ocho Información De todo lo que le llega ¿Y qué hace la gente? Lo silencia Y nunca lo lee Nunca lo lee Y lo silencia Bueno Y entonces Marino Nos quedan cinco minutos Yo quisiera darle Dos y media Y dos y media A cada uno Para hacerle La misma pregunta ¿Cómo ha variado Esta campaña Después del COVID-19 Y cuál será El efecto Del COVID En la realización De estas próximas elecciones? También si creen Que habrá abstinencia ¿Cuál va a ser El efecto De la posposición De las elecciones? Pablo ¿Qué nos dicen Las redes al respecto? Bueno Las redes Lo del COVID Ha transformado Ya los procesos De campaña Aquellos Que no se apoyaron En el uso De las redes Tienen mayor Posibilidad De fracasar Mientras Aquellos Que supieron Sacarle el máximo Provecho Llegando el mensaje De forma Adecuada Tienen mayor Porcentaje De éxito Porque los afiches A mucha gente Se concentró En los afiches Y continuó Con eso Con valles De afiches Mientras que En las redes sociales Usted puede llegar Usted puede llegar A la mayor cantidad De usuarios Usted puede medir Esa cantidad Y también Medir la efectividad Que usted Determine En un proceso Es decir El éxito Se puede medir A través de las redes sociales Y no en los medios Tradicionales Marino ¿Qué nos dices Sobre Cómo ha variado Después del COVID-19 Esta campaña Electoral Y cómo puede reflejarse Esto En los resultados La campaña Como tú empiezas Terminas Si tienes un buen Gerente de campaña Si empiezas mal Terminará mal Nosotros vamos a tener Aquí diputados Con 70 votos Diputados Que van a ganar Diputación Con mil y pico Dos mil Tres mil votos Porque No hicieron La debida La campaña Inclusive Estamos Apenas No veo Que ha Iniciado El proceso De ilustrar A la gente Que Son tres boletas Que van a ver Y que esas tres boletas Que van a ver Para los diputados Y senadores Y los síndicos Tendrán que buscarlo No vienen juntas No se ha iniciado Un proceso De la campaña En cuanto a las redes sociales Ya eso Vino para quedarse Eso No 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 va a variar El uso de esta tecnología Ya por ejemplo Es más fácil a mí Dar clase Como Como lo he hecho En 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 Fácil Uno Es Tener 40 Alumnos Y Dar Su Clase Por Esta Vía Que está Presencialmente Los partidos Tradicionales Todos Todos Sin Excepción Y no cambian Después de este Proceso Van a desaparecer Y no hablo Y no hablo De partidos Ya Tradicionales Porque Todos Son Ya Tradicionales O sea Guillermo Moreno Ya no Me puede Decir Que es Un Partido Tradicional Porque Ya tiene Muchísimos Años Partidos Políticos Tienen Que No me Permita Decirte ¿Cuál Es El gran Error De los Partidos El PRD Por Ejemplo Si voy A Mencionar Nombres Y me Perdona Tiene Un esquema De Partido Que Ya No No Es Ni Va A Ser O sea El PRD De Masa Ese Que Llenaba La La Diecisiete Eso Ya No Se Va A Ver El Partido Reformista Ese Que Llenaba La Massimo Goma Entero Eso No Va A Ver El PLD El Partido Que También No Ya Las Campañas Electorales Serán Comunicacionales Y Para Eso Los Partidos Tendrán Que Tener Una Unidad Muy Corta Por Mesa De Cinco O Seis Personas Te Estoy Hablando De Una Base De Militancia De 35 O 40 Mil Personas Entonces Nos Falta Mucho En Este Sentido Entonces Todavía Tenemos Mucho Que Desarrollar Y Se Ha Perdido Quizás Tiempo Hay Partidos Que Si Se Han Preparado Para Eso Pero Hay Otro Que No Lo Que Pasa Es Que Hay Partidos Que Que Solamente Viene Ya El Último Proceso Electoral Y Lo Quieren Tener Nada Más Para Ver Los Resultados Electorales Pero No En Una Organización Con Una Plataforma Con Una Persona Preparada Por Mesas Electorales Con Un Director Técnico Por Provincia Que Pueda Instalar Un Centro Local Para Ese Centro Local Tener En Cada Mesa Electoral En Cada Colegio Específicamente Una Casa Con Un Punto De Apoyo Donde Le Pueda Dar Información A La Tecnología Y Ninguno De Los Partidos La mayoría Entienden Eso Porque Se Han Quedado De Los Viejos Líderes Y No Entiende Que Ya La Sociedad Cambió Y Le Cambió En Sus Ojos Pero No Lo Han Visto No Lo Han Visto Y El Partido Que No Se Moderniza Es Un Partido Que La Junta Central Electoral Le Da Fondo Todos Los Meses Pero No Son Capaz De Tener Un Centro De Cómputo Preparado Para Cuando Le Venga Esa situación Bueno Se Nos Acabó El Tiempo Interesantísimas Estas Conclusiones Este Análisis Tanto De Marino Verigüete Como De papel Abel De Camps Este Es Un Tema Apasionante Un Tema Que Estamos Viviendo En Este Momento Y Hasta Bueno Toda La Vida La Democracia Es Esperemos Que Nos Cubre Para Siempre Pero Cada Cuatro Años Tenemos Momentos En Que Tenemos Que Dedicarnos A Analizar Perfectamente Bien Cuáles Son Esas Propuestas Que Las Campañas Electorales Nos Hacen Llegar Gracias Marino Gracias Pabel Gracias Amigos A Ustedes Por Sintonizarnos Y Será Hasta La Proxima Hacen Hacen